Trabajadores del gremio de taxistas se sienten inconformes con referente a la situación del mantenimiento de las vías principales como la carrera 28 y la vía Pozo 7, donde se crea congestión vehicular de vehículos particulares y motos que transitan por diferentes rutas de la ciudad. Pero ahorita esto se acaba de agravar con la situación de que han destapado vías principales, por ejemplo el caso de la 28, Pozo 7, donde ha creado un caos con gestión vehicular, tanto para particulares como para taxis y servicio público, siendo lo más afectados porque nos toca hacer una inversión en gasolina y de pronto esto la quemamos esperando una y dos horas para poder pasar. Se espera que las autoridades viales puedan realizar controles en las diferentes vías e intersecciones para así garantizar una mejor movilidad en el puerto petrolero.